Hola amigos de YouTube, nuevamente con otro video En esta oportunidad tenemos un celular que nos ha llegado procedente de la China Un celular en el cual hemos hecho pedido Como pueden observar, ahí está Estamos viendo que es lo que tiene, miren Es un celular, es uno de los celulares más pequeños del mundo Estábamos viendo sus características Y sus dimensiones son de 67.8 por 27.8 Por 12.4 milímetros Y el peso aproximadamente es de 59 gramos, imagínense Su pantallita es de 0.66 pulgadas La batería que tiene es de 350 miliamperes Y también tiene bluetooth Interesante, a ver, vamos a ver que es lo que tiene Libreta de contactos, mensajes, centro de llamada Tiene multimedia, ahí está el bluetooth, extra, configuraciones Multimedia tiene, reproductor de música y grabador de voz Es pequeño Por ejemplo, lo vamos a poner al lado de un Samsung J2 Prime Y pueden observar la diferencia en el tamaño Lo que sobre todo queremos observar es Qué tal es por dentro este equipo De conocer sus pequeñas partes Y demás, a ver, vamos a desarmarlo Y vamos a observar Lo tenemos Completamente desarmado Vamos a observar A ver Las pequeñas piezas que tiene La carcasa La pequeña batería Y aquí está Es tan pequeña Es uno de los soldados más pequeños Y ahí pueden observar Lo que me llama la atención Es la pantallita Como pueden observar Ahí está Lo que me llama la atención Y algo que es característico De los equipos chinos Es lo siguiente Que tiene un parlante Bastante Bastante grande Por eso al momento de hacer llamadas Y cuando suena la musiquita Tiene un fuerte sonido Y como pueden ver Es para dos chips Dual SIM Ahí está Y su blindaje debe tener Ahí adentro Su procesador Generalmente tienen el procesador Y ahí mismo Integrado Para el encendido Y demás Y aquí pueden observar Su micrófonito Ahí está su micrófono Por donde va la antena Esa línea es por donde Por donde viaja la señal Se conecta prácticamente Prácticamente en este lado Viaja por esta resistencia Y va directamente Y va directamente Dentro del blindaje Donde supongo Se encuentra Los integrados De radiofrecuencia Donde Donde trabaja Esta parte de la señal Y también del bluetooth Entonces ahí Y aquí podemos observar Tiene una Buena soldadura Por lo que veo Y también tiene slot O Para que entre Para que sea expandible Como pueden ver ahí La entrada de carga Es Micro UCB Ahí pueden observar Ahí está Sus diferentes reguladores Sus resistencia Para la carga Un equipo Que pareciera un juguete Y tiene el precio De un juguete Pero muy interesante Bastante interesante El haber Observado Este pequeño celular Tiene un toque Bonito Pero que tal Será de resistente Como miren Ponemos a su lado Un J2 Prime Ahí se puede observar La diferencia En el tamaño � 10 14 15 15 16 18 27 24